Muy buenos días amigos, muy buenos días Bueno, pues les cuento Descargué anoche aquí en Pelicali Y ahí voy de vacío A Tijuana Para cargar ahí la Coca-Cola Para Conquemo Así que vamos a subir la rumorosa DML Posterior Número Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí, al parecer es el autobús. Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues quién sabe qué. Bueno, pues quién sabe qué. Bueno. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! chet un 백신 pequeño para el pambalón ¡Eso es! ¡Madre! ¡Cuál es el desastre que viene! Bueno amigos, gracias por acompañarme en este video! viaje de la cuesta a subir la rumorosa. ¡Un abrazo!